y voy a preguntar un poquito sobre la sesión pasada, si hay alguna duda o no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en ese sentido, la sesión pasada, nosotros revisamos unos problemas y nos fuimos hasta encontrar el perfil de velocidad cada 15 milímetros en un problema específico, ¿de acuerdo? De ahí les quedó pendiente realizar la gráfica para cada distancia con respecto al centro, la velocidad y de esa manera iban a obtener el perfil. ¿Lo hicieron? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí lo hicieron y si no, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Acostumbro poner como examen este ejemplo, porque se me hace un ejemplo muy ilustrativo, cambio de datos y listo, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez que ya vimos esto, pues quisiera entrar a la otra sección. De aquí no voy a abundar en lo que es flujo de fluidos porque nos quedaríamos ahí empantanados. En su lugar voy a abrir una sección, una nueva unidad que nos va a dar luz sobre las operaciones unitarias y va a ser una presentación en PowerPoint que estoy construyendo. Nada más que sí me gustaría, pues, que ustedes lo vieran como yo lo estoy viendo, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues, voy a quitar del escritorio este problema y abro mi otro documento, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tenemos Se supone que estaríamos aquí, ¿verdad? No sé si se ve la presentación. Sí, sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, la idea básica de esta presentación es que ustedes vean en conjunto todas las operaciones unitarias y a partir de ahí que seleccionemos qué ruta vamos a tomar para poder, digamos, visualizar de mejor manera y utilizar de manera más sustancial en nuestra vida profesional, pues, las operaciones unitarias, ¿de acuerdo? Espero que, que les sea de mucha utilidad. Bueno, voy a comenzar, ¿eh? Entonces, lo primero que nosotros, antes de hablar, voy a señalarles que las operaciones unitarias son operaciones de la ingeniería química, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es la disciplina o el área del conocimiento o el desarrollo de tecnología que se ocupa de ellas. Entonces, cuando hablamos, pues, la ingeniería química, ¿sí? Es decir, es, son las, las operaciones unitarias son, digamos, parte sustancial de todos los procesos de transformación porque fundamentalmente nosotros como ingenieros hacemos transformaciones físicas, aunque, este, también hay transformaciones químicas y biológicas pero sí, si queremos explicar las operaciones unitarias tenemos que irnos a los hechos físicos es decir, es la física aplicada en nuestras áreas independientemente que sea ingeniería química o no ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes van a realizar una electroforesis o electroforesis pues hay un hecho físico, es la migración que provocamos por la presencia de campos eléctricos y la migración diferencial de las cargas, ¿si estamos? Es un hecho físico, aunque a ustedes no se los explican de esa manera, ¿sí? Entonces, lo entendemos de esa, de esa manera nosotros, por ejemplo el fenómeno de filtración que ustedes utilizan enormemente es un hecho enteramente físico entonces es una operación unitaria, la separación, el cribado no es filtración porque involucra sólido, sólidos de diferente tamaño ya lo iremos viendo aquí en la presentación por lo pronto, lo que quería decirles es que no se me vayan con la finta de que nada más el ingeniero químico puede hacer esto, no todos los profesionales que nos dedicamos al área químico-biológica y pues nos tenemos que conocer las operaciones unitarias, ¿de acuerdo? para poder entender los fenómenos que nos están retando o a los cuales estamos analizando Muy bien, una vez que, este, que les aclaro esto de la ingeniería química pues lo puse así porque, bueno, pues quise señalarlo porque ustedes son digamos la evolución natural del ingeniero químico en los aspectos biológicos es decir, la aplicación de la ingeniería en la biología lo que ustedes llaman biotecnología, ¿de acuerdo? Entonces, como profesionales del área químico-biológica nosotros nos vamos a familiarizar con operaciones físicas y químicas que son indispensables para transformar, por supuesto, los materiales o las materias primas en productos con un valor agregado muy alto esa es, digamos, la idea básica, ¿de acuerdo? Entonces, los ejemplos típicos de este tipo de operaciones físicas y químicas pues son, uno es la filtración, el secado de materiales, la destilación la cristalización, la trituración o disminución de tamaño la sedimentación es otra operación unitaria el proceso de combustión y aquí implica reacciones químicas la catálisis también es otra operación unitaria e implica reacciones químicas en la presencia de catalizadores el proceso de intercambio de calor o los tratamientos térmicos y los procesos de extracción, sean líquido-líquido, líquido-sólido o incluso sólido-líquido o gas líquido dependiendo de la fase en la que nos encontremos esta, quiero indicarles que esta presentación se las voy a pasar cuando la tenga terminada, ¿de acuerdo? Sí, perfecto, gracias Muy bien, entonces, entre las operaciones unitarias que ustedes pueden encontrarse son estas pero no son las únicas hay muchas, muchas más operaciones unitarias se han llegado a contar cerca de 120, 130 operaciones unitarias es decir, todo el proceso físico que implementemos en la transformación de materiales es una operación unitaria por ejemplo, ahí no se ve flujo de fluidos como tal en sistemas de tuberías miren, no se ve, pero es una operación unitaria y es con la que comenzamos ¿si estamos? entonces hay muchas, muchas operaciones unitarias lo importante que ustedes tienen que ubicar es que son operaciones físicas que realizamos a los materiales acuérdense el simple hecho de mover del aljiver al depósito este, arriba de la casa el agua es una operación unitaria ¿por qué? porque estamos cambiando el contenido energético del agua ¿si está? muy bien entonces, en ese sentido pues son las operaciones unitarias todo proceso físico que realicemos a los materiales en proceso es una operación unitaria y es susceptible de ser calculado todo a partir de la primera primera y segunda ley de la termodinámica ¿estamos claros? sí muy bien una vez que se aclara eso entonces decimos este que las operaciones unitarias pues van a ser nuestros herramientas fundamentales en cualquier proceso industrial entonces las operaciones unitarias como son muchas entonces resulta conveniente organizarlas de acuerdo a los fenómenos de transferencia ¿recuerdan que les señalaba por ahí algo? si era lo de momentum materia energía simultánea exactamente es decir la transferencia de momentum de calor y de masa estos son los principios fundamentales ¿sí? por ejemplo la transferencia de calor se da en evaporación en secado en evaporación en 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 el intercambio de calor entonces pues son el mismo principio se aplica a muchas operaciones unitarias y resulta más conveniente verlo desde el punto de vista de los principios fundamentales o de los fenómenos de transferencia ¿de acuerdo? nada más que esa ese tipo de análisis pues requiere un herramiental matemático pues más avanzado no los vamos a ver aunque parecen muy poquitos son bastante complejos ¿de acuerdo? entonces no nos metemos con que lo hagamos este cualitativamente describiéndolos pues con eso es suficiente hasta ahí entonces las operaciones unitarias están organizadas de manera que se pueden describir a través de tres fenómenos de transferencia o tres principios fundamentales el primero es la transferencia de momentum la transferencia de calor y la transferencia de masa ¿de acuerdo? sí muy bien entendiendo eso entonces nosotros decimos que este esquema es clásico y quiero que no se les olvide es pregunta de examen ¿de acuerdo? un proceso típico en una industria cualquiera para obtener a partir de las materias primas productos de alto valor agregado se pueden agrupar en tres procesos generales uno los procesos de acondicionamiento de las materias primas los procesos de transformación química o biológica y luego los procesos de purificación de los productos la etapa uno puede requerir muchas operaciones unitarias y la purificación también fíjense bien les voy a poner un ejemplo por ejemplo la producción de de una salsa un producto nuevo que sea picoso y que sea medio dulce y que esté fermentado ah bueno ustedes necesitan acondicionar las materias primas ¿qué significa? dar tratamientos térmicos dar lavado selección tamizado molido y todas esas operaciones que les acabo de señalar son operaciones unitarias puede ser filtrado puede ser y todo es a eso le llamamos acondicionamiento de materias primas es decir si nosotros las metiéramos del tamaño que están en la naturaleza posiblemente la reacción química o biológica que se diera sería muy lenta y muy pequeña y tardaría este mucho tiempo sin embargo si si el material lo lo molemos y lo hacemos partículas pequeñas pues hay más contacto entre esas partículas pequeñas y los otros reactivos o los otros componentes de las mezclas entonces esas materias primas crudas o materias primas básicas las vamos a condicionar con agentes separadores o con reactivos que de alguna manera nos están permitiendo obtener o hacer que ocurran las reacciones químicas pero una vez que ocurren las reacciones químicas no ocurren al 100% y muchos materiales tal como entran van a salir pero va a salir revuelto con los productos de interés entonces vamos a tener procesos de purificación de los productos ya sean filtraciones tamizados selección reacciones secundarias tratamientos secundarios para poder obtener los productos que estamos requiriendo sean CD o B más Y ¿de acuerdo? entonces este es el proceso típico y requiero que este sí no lo olviden al menos estos tres grandes sectores que son los procesos de acondicionamiento de materias primas que pueden ser muchos los procesos de transformación o reacción química o biológica y los procesos de purificación de los productos y que me digan que en ambos se requieren operaciones unitarias ya iremos viendo en su en su caso ¿de acuerdo? Sí Sí Muy bien entonces no se les olvide pregunta de examen entonces las materias primas en un proceso de recirculación tenemos materias primas las operaciones básicas que serían las operaciones de acondicionamiento las reacciones químicas o reacciones biológicas y las operaciones básicas de separación muchas veces obtenemos los productos directamente y en las reacciones químicas podemos obtener residuos directamente pero aún en la planta de tratamiento de estos residuos se obtienen productos que son valiosos y se regresan a las operaciones físicas ¿de acuerdo? residuos no contaminantes entonces tenemos procesos de recirculación en todas o sea estos tres sectores o estos tres tipos de operaciones están interconectadas con procesos de recirculación de reboce o de rebase como quieran llamarlo de manera que están interconectadas materias primas a productos les pongo por ejemplo para que el jugo de naranja procesado no pierda las propiedades organolépticas de olor color y sabor se acostumbra al jugo que está pasteurizado que en sí mismo al realizar la pasteurización pierde sabor y olor se acostumbra a hacerlo de rebase con aproximadamente del 5 al 10% de la carga que se trató este de jugo fresco ¿para qué? pues para recuperar esas propiedades ¿de acuerdo? entonces tenemos que este vendría digamos que sería ya un esquemito un poquito más detallado del anterior este no me interesa me interesa más el otro porque me dicen términos muy generales las operaciones de acondicionamiento las operaciones de transformación que implican reacciones químicas o bioquímicas y las operaciones de purificación ¿de acuerdo? ¿sí los estoy ubicando? ¿sí los estoy ubicando? ¿sí los estoy ubicando? no necesitan aprendérsela yo ya les había dicho operación unitaria es toda operación física que se realiza sobre materiales punto pero también debemos ver que las operaciones unitarias siempre se realizan en un equipo y en ese equipo se realiza la operación unitaria es decir no podemos hablar del proceso de destilación si no tenemos una torre de destilación o un equipo de destilación no podemos hablar de el fenómeno fenómeno de absorción si no tenemos una columna de absorción no podemos hablar de el proceso de intercambio de calor como una operación unitaria si no tenemos un intercambiador de calor ahorita vamos a ver en su momento si estamos entonces acostúmbrense de que a partir de este momento cuando hablamos de operaciones unitarias estamos hablando del equipo donde ocurre esos fenómenos que estamos propiciando nosotros de manera que tenemos la obligación de crear ese equipo si no está definido es decir si yo hablo de un proceso de filtración necesariamente me estoy imaginando el artefacto donde voy a estar haciendo la filtración ¿si está claro eso? si muy bien y eso implicaría pues conocer todas las ecuaciones básicas y la forma de realizar la operación unitaria y no nada más en el papel sino ya en el en el en el lugar donde vamos a estar trabajando por eso nos señala que es un área del proceso o un equipo porque es indispensable estar pensando en la operación unitaria como un fenómeno que vamos a propiciar nosotros como creando o comprando un equipo donde se va a llevar a cabo en las condiciones que yo quiero que se lleve a cabo ¿si está claro eso? eso nos da control sobre las variables de proceso y por eso podemos obtener los productos que hemos imaginado ¿de acuerdo? sí muy bien entonces aquí pues nuevamente les reitero lo que son las operaciones unitarias son transformaciones físicas de la materia pero que nosotros algo bien importante y no se les olvide nunca que esas transformaciones físicas nosotros las estamos propiciando si nosotros no intervenimos no ocurren esos fenómenos son fenómenos que nosotros como biotecnólogos o como licenciados en biotecnología vamos a propiciar les pongo el ejemplo de la electroforesis si nosotros no preparamos los medios y no preparamos las condiciones tanto del gel como los voltajes y preparamos las las comparaciones para ver este la migración proteica ahí y ver los el número de Daltons que están ahí este o el tamaño de partícula que está migrando pues no ocurre ese fenómeno entonces nosotros tenemos que diseñar todo ¿de acuerdo? entonces es una transformación física que nosotros como biotecnólogos vamos a propiciar algo que ustedes deben también entender claramente es que los procesos unitarios van a ocurrir en reactores ¿por qué en reactores? esos son específicamente sean reactores o bioreactores en un reactor es decir en un recipiente si metemos un un sistema biológico vamos a tener reacciones bioquímicas entonces tenemos un bioreactor pero si metemos reactivos vamos a tener una reacción química y ese sería un reactor químico nada más entonces los procesos unitarios van a implicar transformaciones físicas de la materia transformaciones químicas o transformaciones biológicas siempre están asociadas las transformaciones físicas con las transformaciones químicas o las transformaciones biológicas ¿si está claro eso? si profe pregunta de examen las operaciones unitarias la definición y de procesos unitarios apúntele hasta ahí ¿si queda claro? es decir si metemos por ejemplo en una masa de trigo le ponemos agua le ponemos sal azúcar y le ponemos este levadura estamos propiciando con eso una reacción biológica formación de CO2 ¿para qué? para dar suavidad y que esté que se fermente la 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 pasta de esa manera obtenemos un material más suave con un olor y sabor mucho más agradable que este sin levadura ¿qué va a ocurrir? pues que va a haber una serie de reacciones bioquímicas ahí que estamos propiciando simplemente al poner este la levadura o este para hacer el yogur necesitamos el pie de yogur que no es más que un cultivo microbiano este que lo ponemos en un medio más adecuado es decir de mayor volumen con condiciones de temperatura de nutrientes adecuados y se generan las texturas que nos da el yogur ¿de acuerdo? pero por ejemplo si queremos obtener yogur griego pues tenemos que filtrar y dejar cierta cantidad de proteínas con respecto al producto inicial es decir hay un proceso de filtración pero hubo un proceso de acondicionamiento ¿si estamos? entonces eso fue un proceso unitario ¿si queda claro eso? si muy bien entonces quiero que discriminen entre una operación unitaria y un proceso unitario las operaciones unitaria las podemos clasificar según su función como de flujo de fluidos la transferencia de calor el proceso de mezclado la separación el manejo de sólidos ¿de acuerdo? el flujo de fluidos que fue lo que nosotros estuvimos revisando en semanas pasadas es el estudio del flujo de líquidos o vapores o gases a través de canales tuberías o accesorios los accesorios no son más que las herramientas que nos permiten unir las tuberías son válvulas codos desviaciones que nos permiten conducir a los fluidos otro aspecto importante implica el diseño de turbinas el diseño de bombas los compresores el sistema de redes de tubería que tenemos que utilizar para mover a los fluidos entonces el flujo de fluidos involucra líquidos y gases también vapores pero los vapores se condensan entonces bueno pues ordinariamente no los usamos porque son más complejos pero los gases sí de acuerdo pero si hay que entrarle a los vapores pues le entramos a los vapores hasta ahí vamos bien los compresores van a impulsar gases las bombas van a impulsar líquidos entonces estoy con tu grupo a las 12 mande sí sí claro hasta luego entonces tenemos que este en las turbinas cambiamos presión por velocidad acuérdense que entran sistemas de alta presión que viene en el fluido por una tubería y va a salir en la turbina a la salida cambiamos esa presión por velocidad entonces bueno entonces el flujo de fluidos va a implicar el movimiento de las fases a través de sistemas de tuberías y vamos a utilizar bombas compresores o turbinas es la síntesis de esto quería mostrarle las tuberías cuando nosotros vamos a un proceso de transformación nosotros de manera natural vemos que hay muchas tuberías el problema es que pasa por dentro de las tuberías y cómo son fíjense bien las tuberías son de diferentes materiales primero tenemos de polietileno acero inoxidable PVC polietileno con diferentes formas muy bien pero fíjense bien también que son de diferente espesor fíjense bien este espesor y este este espesor y este este espesor y este son del mismo diámetro interno pero son de diferente calibre este es calibre 40 y este es calibre 80 si estamos en el caso de las tuberías de acero de cualquier tipo de acero de acuerdo y tenemos también otras tuberías que utilizamos particularmente para mover este fluidos newtonianos fluidos como el agua que este requerimos bajas presiones bajas temperaturas hablo de temperaturas ambiente y los sistemas se presurizan pero no tanto y tenemos sistemas corrugados para resistir este tensiones y compresiones al interior de los fluidos y que por donde van pasando estas esta este corrugado nos permite soportar grandes presiones de acuerdo porque se deforman cuando tenemos altas presiones si muy bien quería mostrarle las tuberías por estas tuberías van a pasar casi siempre nuestros reactivos nuestros productos entre los accesorios observen esto tengo este es un codo de 60 este es un codo de 60 es igual un codo de 90 tenemos los codos de 90 si son estos tenemos las y o derivaciones tenemos las t a diferente ángulo y tenemos derivaciones tenemos también este ensambles para hacer este hoyos en las tuberías en proceso cuando estamos trabajando y de diferentes materiales este es acero galvanizado fíjense bien por ejemplo podemos tener tapones los ponemos y sellamos o podemos tener reductores o expansores que son estos dependiendo de cómo los pongamos tapones hembra perdón tapones machos son estos y tapones hembra estos si estamos este tapón macho se puede poner aquí o puede ponerse aquí y este tapón hembra puede ponerse de este lado abajo o acá de acuerdo hembra es porque recibe aquí tiene la cuerda interna y macho cuando tiene la cuerda externa de acuerdo esto no está de más ustedes dirán pero si yo nunca voy a usar eso no sabemos nunca sabemos dónde vamos a caer a trabajar de acuerdo entonces más vale conocer y más en estas áreas alguna duda sobre accesorios hay muchos más accesorios pero digamos los más socorridos los más comunes pues son estos están todavía las las válvulas todas las válvulas que están aquí fíjense bien estas válvulas están aquí en el laboratorio y son todo nada aquí adentro tiene una esfera perforada con el diámetro de este lado de manera que al moverla está fija a esta vástago aquí el que está con el tornillo está soldada o es una sola pieza y al moverla se cierra o se abre esa sección tenemos también válvulas de más grandes ya estas son válvulas muy grandes que soportan altas presiones observen tenemos aquí una brida una brida es la unión la unión de metal con metal con tornillos para qué pues para no podemos hacerlo con rosca tenemos válvulas solenoides estas actúan electrónicamente tenemos válvulas de acero inoxidable estas válvulas las han de haber visto por ahí son válvulas de compuerta al girar esta manivela va bajando una especie de pared aquí al interior con la forma de abajo de manera que sella perfectamente tenemos las válvulas para gases esta es la válvula que nos ponen en el gas o nos ponían hace mucho en el gas este tornillo en esta zona está más delgado de manera que si se sobre presuriza la línea bota esta parte y no rompe los equipos o los accesorios tenemos válvulas check que abren en un solo sentido van en un solo sentido aquí tienen la flecha la dirección de flujo viene para acá tiene una como una especie de compuerta que se levanta cuando pasa el fluido cuando deja de pasar se cierra es así y tenemos diferentes válvulas vean de compuerta de aguja posa ya dependiendo de lo que está ocurriendo pues es lo que nosotros buscamos para nuestro proceso de acuerdo entonces entre los accesorios se encuentran las válvulas estos accesorios para tuberías no nada más son estos sino también las válvulas y es central perdón es central en el manejo de fluidos los compresores cómo funcionan fíjense bien tenemos una carcasa que es esta donde tenemos una entrada y tenemos una un digamos un pistón excéntrico circular este esto que estoy señalando aquí es el que hace que gire es una flecha esta flecha está girando en el sentido que indican las flechas estas flechas rojas esta flecha es física digamos que es una varilla donde le insertamos les permíteme donde le insertamos este disco y si se fijan está ligeramente excéntrico no es exactamente al centro de manera que al girar va a ir agarrando aire y lo va impulsando lo va presionando directamente pero es tan rápida que genera aquí vacío y va a sacarlo acá el aire comprimido es el principio de operación de este dispositivo este es el almacén de acuerdo entonces aquí está el sistema de compresión no sé si queda claro ese el principio profe me escucha si si te escucho ese es el mismo principio que utilizan los turbocargadores si exactamente de hecho es un sistema excéntrico y hay diferentes sistemas pero el hecho de ponerlo excéntrico hace que gire alrededor de esto y vaya desplazando el fluido tanto para el agua como para los los gases en este caso se utiliza de esta manera para gases si porque es más efectivo y tenemos que calcular la potencia para obtener presiones de salida y de entrada si estamos gracias tenemos las bombas estas bombas ustedes las han de haber visto en su casa esta azul más fuerte con gris fíjense bien lo que les voy a decir porque esta parte en gris es lo que es la bomba esta parte en azul es el motor para mover la bomba es decir la relación del impulsor con hay una flecha aquí que pasa al centro aquí adentro impulsores con unas paletas en diagonal que están ocupando esta parte al momento de que entre el fluido aquí en esta parte esto está girando alrededor adentro y va a ir impulsándolo y va a tener una cabeza de succión esa cabeza de succión está relacionada con la altura a la que pueden llevar su líquido o su fluido en este caso es líquido de acuerdo y así actúan las bombas centrífugas si está esta es para líquidos y este es para gases hasta aquí dudas no creo que todo bien muy bien digamos que quiero las ideas generales si tenemos otro tipo de bombas que se utilizan para fluidos más viscosos fíjense bien aquí está la entrada del fluido en esta parte donde está la flecha del mouse aquí entra el fluido entra en esta sección y estos engranes se están moviendo este para acá y este para acá eso va a hacer que el fluido que quede entre los engranes salga rápidamente por acá si esto gira muy rápido mucha potencia el fluido y está succionando con gran potencia este generando aquí un vacío muy grande de manera que el fluido viene este por la diferencia de presión llega aquí porque está generando esta este tipo de de bomba los engranes son muy efectivos para mover fluidos muy viscosos o este con una densidad muy grande de acuerdo y al interior se ven así digamos así nos los muestran dibujaditos que no es más que lo que les estoy señalando aquí observen aquí está la bomba aquí está la entrada aquí está la salida si en términos del 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 flujo de fluidos serían digamos eso las bombas van a ser fundamentales de acuerdo pero hay otro tipo de operaciones unitarias que son la transferencia de calor que les parece si la sesión de la próxima sesión abordamos esto ya son las 11 54 para meterme a transferencia de calor la próxima sesión si profe está bien si entonces déjenme terminar de construir esto y se los paso en su correo si muchas gracias profe gracias a ustedes que estén muy bien gracias profe igualmente hasta luego gracias profe hasta luego que estén muy bien de compartir bada cómo andas profe bien hola bien profe todo bien excelente qué gusto saludarte igualmente profe gracias hasta luego que igualmente bye profe tengo una duda respecto a cómo vamos a enviar los apuntes para el examen así van a tomar van a tomarme al azar bueno les voy a dar un 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 correo que no es el APAMA para no revolverlos con otros grupos y poderlos calificar ahí rápidamente entonces voy a generar un correo donde ustedes de sus notas van a tomar al azar digamos siete siete fotografías y me las van a pegar en un documento de Word y van a poner apuntes de de Fernanda Velasco o apuntes de Carla Ivana para primera evaluación si estamos y es una muestra de ahí yo voy a ver como no todos van a tener las mismas fotos entonces voy a ver cómo están trabajando de acuerdo y aparte pues su examen cito de acuerdo perfecto muchas gracias muy bien listos muy bien pues nos estamos viendo Omar cómo andas Aldo gracias profe adiós hasta luego muy bien Omar cómo andas bien si este tema me gusta está bonito y más si lo si lo si lo entiendes si puedes tú comunicarlo con los ingenieros de proceso y tú tienes por ejemplo la formulación y las condiciones en el laboratorio entonces pues se hace un muy buen binomio si mira te pongo el ejemplo el el viernes pasado me me habló un una de mis ex alumnas que está en michoacán que un ingeniero un ingeniero biotecnólogo está queriendo hacer suelas de zapato con aguacate entonces pues ya empezamos a hacer pruebas pero él es biotecnólogo entonces estamos haciendo pruebas en laboratorio y mi trabajo como ingeniero va a ser escalar todo eso entonces resulta muy interesante porque pues él está haciendo la parte biotecnológica de la definición de todas las variables y yo voy a tener que escalar entonces eso es muy bonito y de ahí la utilidad de profesionistas como ustedes que generan los los espacios generan las ideas y ya el ingeniero pues va a tener que operacionalizarlas como ves lo que quiero hacer quiero entender estas cosas para pues sí para poder hacer equipo con otras personas que sepan mucho más de lo que yo sé pero pues al fin y al cabo les voy a aprender y eso pues rellena mi currículum verdad claro pero además acuérdate que tú no eres ingeniero tú defines todos los procesos biotecnológicos los desarrollas en laboratorio y ya el ingeniero tendrá que implementarlos bajo tu dirección sí sí es lo que pero entre más entienda yo pues más fácil le hago entender a él claro por supuesto entonces ya con eso este por eso la idea de que ustedes conozcan esta área sí sí me interesa excelente muy bien lo dijo que ahorita a las 12 tengo examen sí gracias nos vemos hasta luego cuídese gracias igualmente hasta luego chido 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 chido